Saludos, amigos, desde la Laguna del Paiche, del centro poblado San Lorenzo de Chumba. Aquí estamos compartiendo hoy sábado 25 de marzo del 2023, un paseo precisamente con los adultos mayores de la comunidad de las naranjas. Así que, por lo tanto, estas son las imágenes que les muestro a todos los seguidores, amigos de la Internet, que siempre están visualizando los contenidos en la cual mi persona lo cuelga tanto en la página del Face como también en YouTube. Así que, por lo tanto, disfruten ustedes, amigos y amigas, de estas bonitas imágenes. Sonría, sonría a la cámara, por favor, ¿eh? Muy bien. Muy bien. Comentarles a todos ustedes, amigos que nos siguen, que hoy, por la tarde-noche, tenemos un gran compromiso en el Cacerío de Santa Fe del centro poblado San Miguel de las Naranjas. Precisamente, y en el estelar, estará la agrupación musical Ecos Viajeros de los Hermanos Alarcón. Hoy, presentes en el Cacerío de Santa Fe, precisamente, es una primera actividad que estará organizando el comité de asfaltado entre la provincia de Jaén, Palma Central y Sonanga. Consideramos que este es un proyecto, un megaproyecto, que ya fue presentado el expediente hacia el gobierno regional de Cajamarca. Lógicamente, espero y esperamos de que sea viable y que estos grandes proyectos en bien de desarrollo y progreso de las comunidades den viabilidad. Así que, la invitación respectiva a todos ustedes, amigas y amigos, hoy, en la noche, Ecos Viajeros de los Hermanos Alarcón, estará presente en el Cacerío de Santa Fe del centro poblado San Miguel de las Naranjas.